¡Hola amigos! Bienvenidos a BeCrafty. Hoy vamos a hacer una bota navideña muy original, es decorativa, además es un dulcero que sirve para entregar regalos. Lo hice de color rosa, tú puedes hacerlo de color que prefieras. Los moldes se los dejo en la descripción. Empezamos sacando los moldes a la goma eva, primero el lado derecho y el otro el lado izquierdo. Para mostrar más la diferencia lo hice con dos tonos distintos. Difuminamos como lo hemos hecho en otros videos, con un trapito. Lo hacemos en todo el borde, en ambas caras. Ahora aplicaremos pegante de doble contacto en las dos piezas en todo el borde, excepto en la zona de aquí. Esperamos 3 minutos para que seque y allí colocamos frente a frente para pegar. Unimos esta parte, muy cuidadosamente. Ahora seguimos pegando haciendo pellizquitos para unir todos los bordes. No olvides darle like si te gustó este video y suscribirte activando la campanita de notificación para que veas muchos más. Mira como queda. Ahora pegaré estas piezas difuminadas de color azul. También pegaré estrellas que anteriormente tomé cinta de agua, la que fruncí con aguja e hilo. Con silicona caliente la pegaré aquí cuidadosamente. Uy, me quemé. Por eso dije cuidadosamente. Coméntame como han sido estos días de diciembre. Como los ha sentido. Les cuento que aquí en Colombia el 8 de diciembre prendemos velas para agradecer y también pedir buenos deseos. De hecho, la manualidad del video anterior, mi idea nació de esta tradición que realmente es muy bonita. También cuéntame que fue lo que más se gustó de esta manualidad. Para tapar esta área de aquí voy a colocar encaje. Esta botica sirve hasta para decorar tu árbol navideño. Solo con puras boticas y te queda espectacular. Unos cuantos lazos y listo. Para colgar voy a colocarlo aquí. Una cinta que pegué. Y un lacito. Este regalo es opcional. Lo hice con foamy y es decorativo. Aquí puedes meter notas, dulces, regalos, chocolates. Yo metí marcadores desde cerca de mi cumpleaños. Creo que me regalaré algo así. Les dejo muchos abrazos y besos llenos de mucha miel. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!